Bueno, pues esto ahora mismo es Penélope Madrid, que estamos cambiando mucho la imagen de lo que se entendía por Penélope. Es un poco un rollo más ibizenco, más baleárico y con otra imagen, con otro público evidentemente y con música house. House bastante underground, intentamos salirnos un poco de lo comercial, también dependiendo de los discos que vienen. Por ejemplo, está DJ Dev y Paul Ross y es un poquito más house, más cantadito, más elegante. Y bueno, otros días tenemos otro tipo de fiestas, con sobre todo muchas fiestas de Ibiza, fiestas de la espuma, etc. Bueno, el público que había aquí normalmente era un poquito campo de nabos. Ahora, como podéis ver, estamos cambiando bastante la imagen. Y la sala tiene un aforo para 1.500, 1.600 personas. También tenemos a la VIP, bueno, reservados, temo a botellas, etc. Bueno, estáis todos invitados a Penélope a una copa con pase VIP hasta la una y media. Y nada, tenéis que venir a Penélope. Hay muchas sorpresas. Tampoco quiero adelantar nada porque prefiero que lo veáis. ¡Bienvenidos a Penélope!